Para el abogado Roberto Funes de Acción Penal, el caso de Los Aguadores ha tenido irregularidades en el proceso debido a la falta de pruebas por el Ministerio Público y que lo ideal es que sean declarados inocentes. En principio, para comenzar, después que entró en vigencia la ley de amnistía, a través de los jueces que estaban a cargo de estos casos de presos políticos, ellos empezaron a dictar los famosos autos en los cuales se emitían cerrar la causa por la vigencia de la ley. Sin embargo, esto fue muy irregular. En algunos casos se les aplicó la ley de amnistía, en otros casos no, a pesar que eran presos políticos. En este caso, lo más importante, o mejor dicho, lo que nosotros como abogados defensores de estos jóvenes, consideramos que no hay elementos de pruebas que demuestren la comisión de ningún delito. Ni siquiera el portar armas de fuego, sencillamente ellos no las llevaban. Entonces, eso es lo que se va a demostrar la no responsabilidad penal. Además, asegura que esperan que el juez se alinee a las pruebas por parte de las defensas y se haga justicia. Bien, en principio, lo que más esperamos es justicia. Es decir, que nosotros vamos a presentar nuestros propios medios de prueba, a la vez que vamos a refutar cada una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en este caso. Y en este sentido, pues, esperamos que el judicial, el juez que va a llevar el juicio, que va a ser llevar la causa, pues, se apegue a derecho y resuelva conforme a los medios de pruebas que nosotros en su momento, pues, estaremos presentando para demostrarle al juez de forma fehaciente, de forma clara y contundente de que efectivamente fue un grave error el haber detenido a estos 16 jóvenes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.